Un hombre fue atacado a balazos al interior de su domicilio, ubicado en la calle Agustín Melgar, en la colonia Álamos de Cortazar, esto cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes. El pasado domingo, aproximadamente a las 14 horas, Ministerio Público recibió llamada por parte de la trabajadora social del Hospital Comunitario de Cortazar, quien reportó el ingreso de un hombre con lesiones de arma de fuego. Al acudir a agentes de investigación criminal a dicho hospital y entrevistarse con el doctor en guardia, este les informó que el lesionado contaba con una herida en el tórax del lado derecho y una más en la mano izquierda con amputación del dedo anular. Por su parte, el lesionado, quien se identificó como Juan Carlos de 25 años de edad con domicilio en el lugar de los hechos, este dijo que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes al interior de su domicilio. Cuando tocaron a su puerta y al momento de abrir, vio que eran tres sujetos, los cuales lo comenzaron a agredir sin razón alguna. También dijo que no reconoció a ninguno de los agresores, por lo que las autoridades correspondientes ya se encuentran haciendo las investigaciones necesarias para dar con los responsables, informó para VIA Noticias Rosa Duarte.